cordial saludo maestro ley martín un cordial saludo también para don luis enrique ríos en la ciudad de barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá quienes manejan toda la parte técnica para triunfar en la vida se requiere ser un profesional el maestro pero h morales decía que profesional es el que profesa su oficio es decir el que lo prefiere y para ser profesional hay una pregunta es necesario ir a la universidad yo por ejemplo creo que profesional no es el que va a la universidad profesional es el que hace bien su trabajo hay personas que son profesionales porque hacen muy bien su trabajo hay otras que han pasado por la universidad pero no hacen bien su trabajo ser profesional es hacer bien el trabajo hacerlo con amor sentir orgullo de uno mismo y sus realizaciones siento orgullo de usted mismo y de sus realizaciones estas son llaves del éxito insistir persistir y nunca desistir realmente no hay fracasos lo que hay son oportunidades de mejorar del fracaso uno tiene que perder incluso la plata pero quedarse con la enseñanza y quedarse con la experiencia eso es lo fundamental insistir persistir persistir y nunca desistir yo creo que si hay algo en la vida que sea necesario para sacar adelante nuestros sueños es la persistencia la persistencia pero preparándose como dice un colega mío el doctor hugo plazas denis equivoquese todas las veces que quiera pero no se equivoque cinco veces de la misma forma porque una persona que se equivoca cinco veces de la misma forma quiere decir que no aprenda no aprende nada si una ufraga cinco veces en la misma laguna no puede echarle la culpa a la laguna es posible que la culpa sea suya entonces muchas veces el éxito está dando diez pasos más y la persona desiste pero hay que prepararse muy bien cuando usted vaya a montar un negocio conozca muchísimo sobre ese negocio yo lo decía en días pasados si un día yo fuera a montar una cafetería y sé que nunca la voy a montar yo me iría a trabajar por el mínimo o por la mitad del mínimo a una cafetería durante dos meses para aprender exactamente cómo es que funciona el negocio y decirle a la dueña mire yo vengo a trabajar en la cafetería y no le cobro o le voy a cobrar la mitad y le voy a ayudar el doble pero necesito aprender porque quiero montar mi cafetería y no la voy a montar aquí a su lado para que no sienta celos ni egoísmo sino por allá en otro sector y trabajar a mí me decía el presidente del banco esto se llamaba anglo colombiano david hutchinson decía la gente dice que hay personas que tienen éxito en los negocios por intuición y él decía hola eso será intuición o será información porque de pronto la información lleva a tomar decisiones acertadas lo otro pueden ser golpes de suerte y es posible que hasta se derrumben los castillos pero una persona que sabe de administración una persona que se ha preparado tiene más probabilidades de éxito que una que no lo ha hecho y hay que tener pasión sin compasión hay que hacer las cosas con ganas con entusiasmo entusiasmo es una palabra que o cuyas raíces significan energía dada por dios y ser gente de calidad demuestra que lleva la calidad en su sangre demuestre que lleva la calidad en la sangre y recordamos de nuevo una frase que a mí siempre me ha gustado a propósito de las empresas algunas personas ven en la empresa privada un tigre feroz al que hay que matar otras una vaca susceptible de ser ordeñada y no darle nada ni pastico pero muy pocos la ven como en realidad es un robusto caballo que arrastra un carro muy pero muy pesado en mis seminarios y mis conferencias les decimos a los empleados que una empresa no es del dueño la empresa es de todos los que vivimos de ella y recordamos siempre la frase de una niña en un hotel que me dijo yo le doy gracias a dios que maerugo a trabajar y no a buscar trabajo entonces tener trabajo en un país con tanto desempleo es una bendición y hay que cuidarlo y hay que aprender a respetar las jerarquías y hay que ir avanzando y hay que ir progresando en una oportunidad le decía yo a un locutor en Colombia que se llama Florentino Mesa ahora está en Estados Unidos le decía algo que siempre he creído por lo único que uno debe preocuparse en la vida es por ser bueno que donde esté no desentierran y hay que hacer las cosas de la mejor manera posible ser un profesional en lo que uno hace yo digo que uno puede ser un chambón en todo yo soy muy chambón en muchas cosas pero lo que no puedo ser chambón es escribiendo libros ni dictando conferencias porque en eso yo soy un profesional entonces usted puede ser un chambón en todo menos en lo que usted es un profesional una persona que arregla bicicletas puede ser un chambón jugando teo y jugando billar pero no puede ser un chambón arreglando bicicletas un pintor de brocha gorda él puede ser un chambón jugando fútbol y puede ser un chambón si un día lo invitan a jugar tenis o ping pong pero uno no puede ser un chambón o él no puede ser un chambón pintando casas porque en eso tiene que ser un profesional algunos conceptos sobre el trascendental tema de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto el entusiasmo es el 80% del éxito de la comunicación hable con ganas con ganas de vender sus ideas su imagen o sus productos una persona que en público habla sin ganas no tiene nada que hacer en esto nada una persona que no desarrolla abrigo entusiasmo al momento de comunicar no tiene nada que hacer hablando en público pero nosotros le podemos enseñar cómo desarrolla el entusiasmo el asunto es simple quien no habla con entusiasmo fracasa por bien que domine el tema o conozca un producto la comunicación debe tener fondo pero también debe tener forma hable con ganas y lo más seguro es que tendrá éxito les enviamos un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo y a nuestro director Don Leymartin si usted desea copia de un resumen de los cuatro libros que he escrito sobre el tema de Así se habla en público yo no se lo vendo se lo regalo ¿cómo? escríbame conferencista germandias arroba hotmail punto com un gran abrazo entonces para todos ustedes mi Dios los bendiga y vamos para adelante hay que persistir 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 hasta lograr el éxito o como alguien lo dijo de derrota en derrota hasta la victoria final desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa